Voy a tocarles algo a lo que está pegando A ver si les gusta Ay, sorry por los errores, pero Nunca la he tocado En mi mente estás Repitiendo a mí Libertad, milagro y necesidad De perder No decir adiós Por la vida es de mí A mí Mi libertad se termina en ti No sentirte cerca de nuevo Saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú Me digas que no traes Justamente en mí Tú, mi locura Tú, me atas en tu cuerpo No me dejas ir Tú, me ha derido a ti Entre cada ato Entre cada ciego La vives tú Todo lo oyes tú Me vienes y pasas Como un bravado Total, pero tú Me volto a mi fuerza Y mi talismal Siguiente en su vida Entre cada ato Entre cada célula La vives tú Vamos a cantar de ti Es inevitable, tan con miradas o tan vulnerables Desprendes la luz de cada palabra Te suelto mi espada tras cada batalla Si mi amor no llega a ti Y luego de nuevo en esta conclusión Te estoy amando, dice Tú, y de nuevo tú No llegas ni un grado impuestamente a ti Y luego de nuevo tú Me ha pasado pero no me deja así Me ha adherido a ti Entre cada ato Entre cada célula Y es que así de hecho de mí Lo cuento que es lo que es lo que he deseado A tu cuerpo, en tu mano, a tus atajos, a tu cuerpo, tú me has valerado En todo vivo es tú, en todo lo llenas tú Me viene así, me haces como un huracato Y yo te volto en mi fuerza y mi calismo Siento y sufriendo contra cada ato Que trae que naciera un ladrillo No me parece ¿Qué les había gustado?